Es una canción llanera, no es de Reinaldo Armas, es de un compositor venezolano y ya no lo tenemos con nosotros, pero nos dejó este legado, un verdadero legado. Yo no sé, preparen los oídos porque cuando todo el coliseo canta... En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¡Qué pesar! Sin un que he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio, he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¡Qué pesar! Sin un que he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado. Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Soy sincero, aunque tengo mil defectos, no soy el hombre perfecto. Yo tan solo soy normal, yo tan solo soy normal, ¿qué será? Y hasta me han sorprendido por ser humilde y sencillo. Me han querido maltratar, soy sincero. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer. Para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer.